¡No te volví! Hola afición de Pumas, soy Jenny para The Pumas, yo soy MX. Hablemos acerca de lo que fue el partido de ida de semifinales para nuestros Pumas donde recibimos a Tigres. Entre las conclusiones del partido, vimos un primer tiempo bastante cerrado y bien disputado por ambas escuadras. Una desconcentración total de Santiago Trigos cambia totalmente el encuentro. Buen partido de Pablo Benevendo. Entró concentrado. La afición siempre a la altura de la institución. Impresionante. Inclusive Tutti entró conectado. Toro Fernández, el jugador con mayor cantidad de faltas recibidas. Una vez más, Julio siendo clave en este partido salvando al equipo del gol en contra en más de tres ocasiones. El encuentro cambió totalmente tras la expulsión de Trigos y pese a que se mantenía el 1 por 0 en favor de los visitantes, la hinchada de Pumas jamás dejó de alentar. Se tendrá que ganar por dos en el volcán. Venga Pumas, vamos por esa remontada. ¿Qué les pareció el partido? ¿Cuáles son sus conclusiones del partido? ¿Qué debería mejorar para el siguiente encuentro? Dejen en los comentarios sus opiniones y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es como de Pumas, yo soy MX. Ahí me encuentran como Jenny y un bajo Nani. ¡Hasta la próxima!